Hola vecina, yo me acabo de mudar y vine a saludarla y a pedirle vasos prestados, cucharas, platos. Pero usted no vive sola, ¿verdad? Su esposo tiene que estar aquí. Bueno, yo vengo ahorita entonces. Este es el colmo, se mudó a hoy mismo y ya anda cogiendo cosas prestadas. Uno tiene que hacerse sordo, mudo y ciego. No he visto eso. Mi amor. Dime a ver mi amor, ¿qué conseguiste? Nada, la vecina no habla, al parecer es mudo. Mi amor, ¿cómo es que parece la vecina es muda? Pero mi amor, yo no escuché a ella hablando muy bien anoche con el vecino. Bueno, pues tú escuchaste a otra gente, fue porque yo fui, le pedí las cosas y no me entendió. Me hizo seña de que no me escuchaba, no sé, y me tuve que ir. Mi amor, pero eso está como extraño, porque yo le escuché a ella muy bien hablando con el vecino. ¿Qué fue otra gente que tú escuchaste? Porque ella no tiene por qué ignorarme y no me dijo nada. Bueno, mi amor, ¿y ahora qué nosotros vamos a hacer? Porque en la casa hace falta platos, vasos, cucharas. Claro, porque tú sabes que así es que tú y yo conseguimos todo lo que tenemos. Claro, mi amor, nosotros debemos de vivir por la gente, mi amor. Claro. Mira, como ella no me escuchó, no sabe hablar, tú vas a tener que ir a hablar con su esposo. Mi amor, yo tanto que contaba contigo con Ken, tú ibas a traer algo. Pero mira cómo son las cosas y yo creo que se ve mejor que tú vayas. Ah, pero mi amor, claro, yo voy a ir donde el vecino y le voy a pedir que me preste 200 dólares. Que te presten, ¿no? Porque si tú le dices que te lo preste, va a querer que tú se lo devuelvas. Tú tienes que decirle que te lo regale. Bueno, mi amor, él va a querer que yo se lo devuelva, pero lamentablemente yo voy con otras intenciones de que yo no se lo voy a pagar, mi amor. Porque nosotros, como somos unos buenos vecinos y debemos de vivir por la gente, es así, mi amor, lo vamos a hacer. Yo le voy a pedir, mi amor, 200 dólares prestados para comprar alguna cosa que hace falta a la casa y para nosotros comer también. Perfecto. Ok, pero mejor dile que te lo regale. Mi amor, que no le puedo decir eso, que me lo regale. No, porque tal vez, como estoy recién llegado, puede que tal vez me lo niegue. Entonces yo no quiero que me lo niegue, mi amor. Es verdad, sería raro. Bueno, mi amor, entonces yo voy ahí a pedirle el dinero prestado. Ok. Ve. Nos vemos ahora, mi amor. Está bien. Yo ahorita voy donde la vecina a ver si puedo sacarle algo. Hola, mi amor. Hola, amor. ¿Cómo te fue en el trabajo? Bien. Qué bueno. Oye, yo te quería decir que los vecinos que se mudaron, es un vecino nuevo ahí. Ajá. Qué bueno hacerle una visita para presentarnos ante ello y conocerlo así. ¿Tú crees, mi amor? Sí. O sea, que es un vecino nuevo que se mudaron allí. Ajá, pero la esposa estuvo aquí hoy. Sí, vino a que le preste cuchara, plato y vasos. Yo tuve que hacerme hasta la sorda y la muda. Pero ¿y por qué, mi amor? Entonces, hiciste eso. Ajá, mi amor, pero tú sabes con los sacrificios que tú y yo hemos comprado esto aquí, lo trate y eso, para prestárselo a una persona que no conocemos. Pero eso no es nada. ¿Cómo te digo tu madre? ¿Por qué tú no eres eso? Tú hablas muy bien y escuchas muy bien. Pero tuve que hacerme porque yo no lo conozco para estar prestando lo mío. Pero mira, esto es sí, nos estamos pasando favores. Eso no es nada. Ellos son nuevos, quizás es que necesitan. Y ahora cuando ellos te vean que tú hables, ¿qué tú vas a hacer? Bueno, no sé qué haría, pero yo no estoy de acuerdo contigo. Porque no creo yo que una persona que llegue nuevo, de una vez empiece con esa prestadera que le presten. Pero tú tienes que pensar que quizás donde ellos estaban, no estaban bien, estaban pasando necesidades. Y si tú tienes ahí una cuchara o una para que ellos decían para algo, préstas a la ocasión de nada. Está bien, amor, pero yo se la prestaría si ella viene de otra manera, conocernos primero, pero no así de una vez que le preste. ¿Tú crees que eso está bien? Eso no está bien. Ella tiene primero que darse a conocer en el barrio. Sí, pero tú sabes que hay personas que son así. Y quizás esa fue una de las formas que ella utilizó para conocer. Bueno, yo no estoy de acuerdo contigo. ¿Tú quieres un juego o algo? Bueno, tal vez sí. Buen día, vecino. Buen día, ¿cómo está? ¿Cómo está usted? Todo bien. De seguramente que usted es el vecino que se mudó a nuevo. Sí, sí, claro que sí. Yo soy ese vecino que se mudó a nuevo. Ok. Pues mi nombre es Lola. Mucho gusto, Ronaldo. Sí. Vivo ahí, por ahí en esa casa. Ya usted sabe, cualquier cosa puede tener la confianza en mí. Sí. Oh, qué bien. Oiga, vecina. Yo necesito algo. Ajá. Dígame lo que usted quiera. ¿Usted tiene silla en su casa? Oh, sí. Oh, sí. Qué bueno. Bueno, porque yo necesito dos sillas para yo sentarme en mi casa con mi esposa para comer. Sí, que ya no tenemos. Está bien. ¿Algo más? Bueno, si usted tiene dos sillas más para la visita. Sí, sí, sí. Yo se la presto. Yo se la presto. Pero después de eso, ¿quiere algo más? Dígame. Bueno, usted tiene una lavadora que me pueda prestar porque mi esposa está medio incómoda en la casa y está lavando a manos. Entonces, usted sabe lo difícil que es eso para mi esposa. Entonces, si está dentro de sus posibilidades, ¿podría prestarme la lavadora? Sí, por supuesto. Yo se la presto porque también en casa hay ponchera de enjuagar la ropa. Oh, sí, sí. Sí, yo se la presto también. Y detrás del patio, ahí hay un hamper para que eche la ropa. Ah, perfecto. Pues entonces yo voy a pasar a buscar esas cosas para que mi esposa se sienta cómoda y yo también. Yo se la devuelvo con eso. No, yo sé. Yo sé decirnos lo que usted quiera. Bueno, pues muchas gracias. Ah, por si acaso, ¿tiene alguna sabanita en su casa? Sí, también sí. Sí, sí, está bien. Muchas gracias. Sí, puede pasar por mi casa a buscarlo. Y qué bueno que tenemos unos buenos vecinos. Sí, sí, gracias. Ok, pues nos vimos. Cuidado si tú piensas que te la voy a devolver. Vecino. Hola. Bien, bien, ¿y usted? Mucho gusto, yo soy Ronaldo y soy el vecino que vive ahí al lado. ¿Cómo usted se llama? Ah, mi nombre es bueno. Ah, sí, yo lo vi a usted ayer allí. Ah, sí, sí, yo soy su nuevo vecino allá. Sí, yo le dije a mi esposa que estaban hablando anoche, que sería bueno de irnos allá para conocerlo a todos. Sí, sí, bueno, las puertas están abiertas para ustedes. Pero vecino, usted se lo nota que usted es una persona muy amable y humilde. Ah, sí, sí, gracias. Sí. ¿Eso dicen sí? Vecino, mire, yo lo voy a hacer directo. Yo estoy pasando por una pequeñita necesidad. Y yo necesito de usted 100 dólares que me preste. Solamente es para pagar el último pago. Y ya, eso es lo único que me falta. Ok, vecino, mire, yo a usted no lo conozco. No, no, claro que no. Pero usted se ve que es buena gente. Ya usted ve. Y si puede hacerme ese favor, vecino, mire. No, no, de vecino, sí, de una vez, sí. Pero vecino, si son 200 es mucho mejor. Y así compro algo de comida. Bueno, vecino, yo no lo tengo, lo siento. Yo tengo 100. Pero si usted quiere, puede venir en la noche, que yo se lo guardo. Y ahí se lo completo, los 200. Bueno, está bien. Yo no tengo problema con eso, pero que esos otros sienten seguro, vecino. Vecino, ven en la noche. Que están aquí. Wow, muchas gracias. Yo sabía que yo podía contar con usted. Sí, vecino, para eso estamos con los vecinos, para ayudarnos. Sí, muchas gracias. Ok, vecino, va. Tú ve, yo le digo eso a mi esposa, que no es nada que hacemos favor a los vecinos. Hay que hacer favores. Mira, el vecino quería 100 dólares, yo se lo prendé. ¿Por qué? Porque es buen vecino. Mi amor, yo no sé qué vamos a hacer. ¿Con qué, mi amor? Los vecinos quieren lo que le tomamos prestado de vuelta. Pero, mi amor, ¿y cómo tú crees? Sí, ahorita vienen a buscarlos. No, mi amor, ya esas cosas son de nosotros. Ellos ni necesitan eso. Que no lo necesitan. No, mi amor. Lo tomamos prestado, ¿fue? Supuestamente. Sí, mi amor, pero ¿y eso qué importa? Esos vecinos tienen muchas cosas, nosotros somos los que necesitamos. Además de eso, mi amor, nosotros estamos bien. Le preocupa. Yo sé que ellos vienen a buscarlo, porque yo lo escuché hablando. No, mi amor, eso fue alucinaciones tuyas. Pero los vecinos, no, los vecinos son muy buenos, mi amor. Y son muy colaboradores. Ningunas alucinaciones mías, porque yo bien los escuché cuando dijeron los vecinos nuevos que vienen para acá. Bueno, mi amor, ya nosotros llevamos como un mes aquí. Y se han mudado otras personas. De nada fueron de las otras personas, mi amor, porque nosotros somos muy buenos y muy amables. No, yo no creo. Además, todas esas cosas son de nosotros ya. Sí, tú tienes razón. Sí. Pero ellos lo van a querer de vuelta. No, mi amor. Vamos a tener que mudarnos, yo creo. Mudarnos, mi amor. Pero mi vida, pero yo estoy hasta pensando, mi amor, comprar todo ese terreno ahí. No, tenemos que llevarnos lo que ya tenemos, porque nos lo van a quitar. Mi amor, yo de aquí, de este lugar, yo no me muevo. Yo estoy muy cómodo, mi amor. Además de eso, tú sabes que yo quiero comprar eso, mi amor. Y la casa donde vivimos también la quiero comprar. Bueno, eso será un problema muy grande cuando esa gente venga para acá. Mi amor, yo estoy muy cómodo, yo no trabajo. A mí me frían el hace de lavar la ropa. Llevo fiado la gasolina también en la bomba. ¿Y tú quieres que yo me vaya a desquirir a este pueblo? No, mi amor. Te equivocaste. ¿Van a venir a buscar las cosas? Mi amor, que venga todo el mundo, nosotros estamos bien. Por eso despreocúpate. Vecino, mi dinero. ¿Pero vecino? No, no, vecino. A mí te lo salude. Vecino, su dinero a mí se me había olvidado. Dios mío. Pero mañana se lo pago. Vecino, se lo preste para dármelo en dos días. Y ya sumé de eso. ¿Y quieres más días? Sí, cuente conmigo. ¿Quién sabe a la gente que usted le hace cosas así prestadas? Digo, para estar solo ahora ahí, mira. Vecino, yo empecé un trabajo reciente y estaba concentrado en ese trabajo. Pero despreocúpese. Pues págame entonces, vecino. Si tú ahora me le debes otro a mí, págame entonces. ¿Por qué no me paga entonces? Preocúpese por eso. Su dinero, mañana mismo, lo tiene en sus manos. Dios mío. Claramente, a mí me puse. No le preste a decirlo que tú no lo conoces. Tú no lo conoces. Pero mira, yo voy a darme lo menos bueno. Mira cómo pasó mi amor. Mi amor. ¿Qué? ¿Entonces la vecina sí puede hablar? Mi amor, lo mismo yo te pregunto a ti. Tú me habías dicho que la vecina era muda, mi amor. Que la vecina no hablaba. ¿Y esto? Claro, tuve que hacerme la muda porque sabrá Dios con todas las cosas mías que ustedes hubiesen quedado. Vecina, discúlpeme, pero nosotros no pretendíamos quedarnos con nada. Eran cosas que nosotros necesitamos en nuestro hogar. Así como hay dinero también. Vecino, su dinero le dije yo que se lo voy a entregar mañana. Ya dejen de estar mintiendo. Ronaldo, vine a buscar en lo que yo le preste. Esta es mi casa. Sí. ¿Usted se acuerda lo que yo le preste? Que fue la lavadora. Le preste un hamper. Y le preste la ponchera para que enjuagara la ropa. Todo eso está en mi casa. Y sin embargo, usted le dijo a los vecinos que no. Que no tenía nada mío. No, claro que no. Que no. Pues entonces yo se lo di fue entonces. ¿Eh? Venga. Vamos a buscar mi cosa. ¿Y cómo que son los vecinos? ¿Sabe qué vecino? Ya no me debe. Eso para mí vale usted. 200 dólares. Pero por lo menos, mire. Lo que usted le dijo a la señora, apretada la lavadora y estas cosas, devuélvese. Porque es uno infeliz. Por eso le di la llave. Mi amor, gracias. Tanto que usted me lo dijiste. Primero conoce a la persona. No sea así, tan corazón, tan noble. Conoce a la persona para que luego tú le hagas el favor. Pero ya lo hecho, hecho está. Vecino, espero que ustedes cambien para que puedan tener vecinos. Vecino, le puedo pedir un último favor. Eso, si ya a usted le sale. ¿Usted me puede prestar lo de mudarme? Lo de mudarme. Pero vecino, de por Dios. Si no es ese abusador. Tú ves, mi amor. Yo te dije que teníamos que devolverle las cosas. Mira todo lo que ocasionamos. Sí, mi amor, pero... Imagínate. Ya, tenemos todo perdido. Y tú al final vuelves a pedir más. Ven, vámonos. No hay nada. No hay nada. Gracias por ver el video.